¿Cómo se vivía antiguamente? Porque muchas veces hay dificultades realmente en la vida de cómo era antes. Entonces, como las mamás en esos tiempos, había patrones, fronteras, parteras. Y eso es lo que les he querido, es estar en este libro. Y eso también tiene la medicina natural que tenemos hoy en el campo donde nos la usamos. Ojalá siga usándose y yo no quiero que no se pierdan. Comidas también que nosotros hacemos allá. Poner la cejilla en el col, la churrasca, el mate con leche. Pero hacer un verdadero mate de leche. Así no va para necesitar mora con todos sus ingredientes. Así que, ¿qué te he querido escribir yo? Palabras que realmente te han ido a través de otros autores. Y cosas como era la cejilla antiguamente. Y eso, yo no quiero que se pierdan las tradiciones antiguas y abiertas. Porque, bueno, yo pienso que en unos años más, posiblemente lleguemos a usar lo que estamos en el campo. Y las comidas, la medicina especialmente, para que sepan los pobres de la gente, para que sepan cómo es la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!